Muy bien amigos, es tiempo de cine y para ello estamos de regreso con este su programa Música Cine TV. Iniciaremos de inmediato el día de hoy con el muy interesante tráiler de la producción The Impossible, el cual es dirigido por el español Juan Antonio Mayona y protagonizado por Edward McGregor y Naomi Watts, entre otros actores. Todos recordamos aquel tsunami que azotó a Indonesia años atrás, pues bien, basado en esa premisa vemos cómo sufre una familia que es dividida cuando sucede el mismo. Veremos cómo cada uno de ellos pasa por muchas vicisitudes antes de reunirse en un gran y emotivo final de esta película. Veamos el tráiler de este film que llegará a Los Cines próximamente. ¡Gracias! 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 The most scary bit for me... ...and the water hit... ...when I came up... ...and that was all on my own... ...and then I saw the two of you... ...I didn't feel so scared anymore... ...if Mummy and Lucas are on their own right now... ...I'm gonna keep looking for them. I'm scared. I'm scared too. Thank you so much. ...Sister... Lucas... ...cun out people. You're good at it. Agda Josef Mortens. You're looking for your family? I look in all the hospitals and... ...I look in all the shelters. I will find them. I promise you that. You I believe... You can hide! You've been to me! And you can hide! ...you can hide! You can hide! ¡Gracias! ...por Alfonso Rodríguez y con los roles estelares de Frank Perozo y Fausto Mata, entre otras figuras destacadas en el ambiente social y artístico dominicano. Un hombre tiene la virtud de poder cambiar su aspecto físico hacia algo un poco más atractivo, según los gustos del mismo, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Ahora, en cuanto vuelve a la normalidad y se percata de que es la persona cotidiana que ve frente a su espejo día tras día, la película se presta a muchas situaciones sumamente interesantes y bastante risibles. Veamos el tráiler de esta película que se estrenó el 13 de septiembre en los cines del país. Tú quieres ser lindo, bello, hermoso. Yo prefiero estar aburrido, lindo, que aburrido y feo como estoy ahora. De 8 a 12 de la noche y por tiempo indefinido, tú te vas a convertir en el hombre bello, hermoso y atractivo que tú siempre has soñado. ¿Se supone que ustedes no conocen a mí? Muy bien, te ubica. ¡Ah! Espejito, ¿quién es el más lindo de todos? Yo, güey, tú te metas a cupear. Yo sé que no soy tu tipo de hombre, pero déjame decirte que el mundo no está dando vueltas. Es la que está dando. Siempre van a tener trabajo como en las dos. Siempre van a tener ambas las dos. La vida que estoy llevando me va a llevar al manicomio. Me estoy dando a todas las mujeres del mundo, ¿eh? Porque estoy de sangre. Loren, bájale rojo, que te va a arrepentir. ¡Ven, ladrón, mátate con un hombre! ¡Oye, ladrón, soy yo! ¡Fuego, feo, feo! ¡Me gusta a mí, feo! ¡Fuego, feo! ¡Me gusta a mí, feo! Mis amigos, ¿disfrutaban ustedes el tráiler de la producción Feo de Día, Lindo de Noche? Nueva película dominicana que llega a los cines desde el pasado 13 de septiembre. La misma es dirigida por Alfonso Rodríguez con los roles estelarísimos de Frank Perozo y Fausto Mata, entre otras destacadas figuras. La misma se supone va a ser la primera gran comedia del año 2012, razón por la cual les deseamos la mejor de las suertes en lo que a visitas del público dominicano se refiere. Ahora vamos a ver el primer soundtrack de la semana, el cual está a cargo de la producción Resident Evil, Retribution, una producción que llega igualmente esta semana a todos los cines internacionalmente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!